El residencial La Isla Residentes, ubicado en Playa Diamante de Acapulco, multa con 5.000 pesos si llegas a meter a tu nana o persona de servicio a la alberca a la segunda llamada de atención. La ilustradora, Erendira Derbez, a través de su cuenta de Twitter mostró las absurdas reglas del residencial, y agregó que por situaciones como estas. La violencia, el clasismo y la discriminación está normalizada en México, pues a raíz de dicha publicación también llovieron los comentarios a favor de las restricciones a las personas que sólo van a trabajar. La ilustradora contó que al rentar un departamento, se le entregó una hoja con las reglas que deben seguir los condóminos y visitantes si no quieren ser penalizados con dinero. También comentó que te cobran multas por usar hieleras en las albercas, toallas de colores diferentes al blanco, meter a las mascotas en áreas restringidas y elevadores entre otras. Cultura, cintas, kip y guidani retrata abuso a empleadas. Domésticas, gossip, serie cultos y creencias religiosas revela los abusos de la.